Música Todo el peso Hey que onda bichos Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Les costamos que nos venimos aquí A los planes de herederos A un lugar que nos recomendaron que veniéramos Y bueno el lugar se llama Icatu Café Aquí lo pueden ver bichos Está en los planes de herederos Justamente a la par Bueno cerca de los bungalows Pero bueno aquí tenemos a los bichos Que están ready ya Tenemos aquí a Calleja Hey gracias Nos vemos Conocés a tío Frank Tenemos aquí que Le salieron unos Franks a Calleja 500 Pero bueno bichos aquí tenemos a Calleja Él va a estar también grabando Y si quieren ver desde su perspectiva Como lo grabó él aquí en la descripción Les voy a dejar el link Ahí pónganme que vienen de parte Está ready para llegar a los 100 cabichos Casi ya casi Ya casi cada vez más cerca Tenemos aquí a Hersen 30 mil La camisita de Ando con estos Majes Uy chica a ver Y Primo Jesus Y hola papurris ¿Cómo están? Así que bichos Bueno ahorita vamos a hacer unas tomas ahí adentro Corre video Ahora estamos ahí pasando Maje Se te olvida que andas conmigo Maje imaginate Me voy a rayar los tuyos Baje Menos mal que tengo cintura Menos mal que está bien tonificado Bueno bichos ahorita estamos entrando Y aquí a las instalaciones Vamos a ver Como les digo el lugar se llama Ikatu Mirador Ahí pueden ver Bichos miren me han salido estas manchas en la mano Ustedes saben que será A saber A saber a quien duva manoseando Pero bueno aquí estamos entrando ya Bichos les cuento que Nunca había conocido yo a una persona Que eructara por tener hambre Yo eructo cada vez que como que Ya tengo bastante hambre Comienzo a eructar Nunca había conocido a nadie yo que eructara por tener hambre O sea que es cuando tienes hambre Es cuando tengo hambre Que comienzo a eructar O sea cuando ya está pasando de hambre O sea no comienzo a eructar Si no es que como Eructa por tener hambre Este queruta porque ha comido demasiado Y yo eructo de hambre Ahorita vamos a entrar Nos van a ir a hacer los respectivos protocolos de higiene Así que que comience aquí El mero tío Frankie Bueno bien caballero Bienvenidos a Copecatupo ¿Me prometen la temperatura? ¿A dónde se ríe? ¿A dónde se ríe? ¿A dónde se ríe? ¿Acá? Perfecto Pasa adelante Él siempre viene caliente Viene bicalleja ¿Me permite el colegio por favor? ¿Me permite el colegio? Pasa adelante bienvenido Eso ¡Vaya! ¿Me permite? Pasa adelante bienvenido ¿Sale que estás caliente? ¿Qué vas a pedir? No lo sé ¡Uff! El de coco también Pero hay que probar primero Este de Marshmello El de Marshmello Barri Bueno el grande Barri 4.7 95 mil El de Oreo Creo que he dicho Que está Yo la vi en el perfil de Instagram Que tiene como uno Este barrito de Marshmello O sea el de Marshmello Yo uno de Oreo ¿No podemos pedir pizza? Sí, yo digo que sí Hola bichos Estamos aquí ya En la parte de afuera Estamos arriba Finalmente aquí Hola bichos Aquí hay una mega mirada Por aquí Fíjate que este es uno De los lugares Donde puedes llevar a tu chica Y decirle Te amo Te amo ¿Quieres ser mi novia? O entregarle el anillo En casa A nuevo O también puedes ver Todas estas hectáreas De allá ¿Qué le vale verle A tu amor? Casa A nuevo Bueno Aquí tenemos Ey fuela Así se ve chiva La mirada de aquí Primo Y eso anda Se va llorando Hey 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 Un saludito ahí Para G Le recordó a alguien Hola Aquí yo te pongo Un emoji Quizás Aquí tenemos Este martillo De torque Que se trae el primo Jesus Para Para la sesión De fotos Que se atente Ah bueno Felicita chiva La vista Así que un saludito Para JC Salud ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si ¿Qué tal? ¿Qué tal? un moca ore grande un moca ore y tenemos el moca ore yo les traigo los postres y la bebida que se paga no te hace falta uno, un milkshake si un milkshake ni modo primoyito te tengo que esperar cuela mira que grande el chocolate ya lo está saliendo el chocolate el chocolate el chocolate no, el milkshake el milkshake bueno pero es está bueno está bueno está bueno son ricos, en serio vamos a ver el gran hairstone con callejas pregunta mira si callejas anda todo preparado mira como que es película telenovela como que es una serie es que yo no hago algo a media pero te vas a disculpar está bueno si le di un mega sorbo no es la otra no es la otra no es la otra después me va a doler la cabeza si te la comes rápido duele la cabeza si ya te ha pasado vos si te la comes rápido lo helado te duele la cabeza ay a mi me está doliendo el ojo este ojo siempre me duele cuando por mi lado recuerda miren en esta grama sintética si dan ganas de andar miren zapatas para Onlyfans si dan ganas de andar sin zapatos aquí se siente relajante bueno aquí les hago otras tomas allá están los hipotes es que si se ve chivo así que bueno si algún día quieren declararsele a su crush ya saben donde venir porque esta vista si esta chiva por eso no les toca ver a ustedes aquí tenemos postre depreso es el mismo depreso y y y una brillante idea de que vaya cada quien tiene su personal y pidieron uno extra para partirlo en cuatro para que cate todo bueno científico muchas gracias si va a tener que cuando venga a estados unidos si va a tener que pagar este como que se llamaba no me acuerdo imposible misión imposible repetido para todos no bueno yo pedí el mío este no 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 el imposible repetido era para todos tenemos que probarlo todos ese es uno igualito al mío de ahí tienes que dejar para todos para compartir este no sé cómo piensas que nos va a alcanzar para la pizza de las 2 de la tarde hay que estirar esos largos hay que estirar esos largos con permiso este primo ya está igual que en el mister donut te pidieron del paisaje no de la comida de paisaje estos no dejaron para la pizza bueno con el presupuesto teníamos que alcanzar para el almuerzo pero estos se lo gastaron todo en postre bueno un poco yo también este es de queso con fresa eso eso y el tuyo la pajilla se sapó si es profunda yo ni le toco la campanilla el paladar no cualquiera tiene eso donde yo como limpiamente no dejo sobra ese es el de quien pidió esto el de bocachino bueno hay que probarlos todos este es el suyo este es el suyo yo pedí uno de estos acordate uno de que de estos este es el primo este es el tuyo te estás jartando todo entonces como osea este es el de queso este es el tuyo tu te lo has picado no 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 es que este tenemos que agarrar nosotros este es el completo tuyo este es el que vamos a partir por los cuatro si quieren ver como hago un nudo con la cereza no pedimos ocho uno propio cada uno diferente y los otros le vamos a compartir entre nosotros el segundo de fresa de ese no voy a agarrar yo porque yo voy a probar el mío miralo paja no puedo no puedo no puedo si mi no puede ver este agarran mitad y mitad va bueno bicho al final no sabemos ni que desorden de postres tenemos aquí pero estamos comiendo esta cuchara esta nueva patrocinio JL yo pensé que era paja que dijeron que iban a pedir uno de cada uno y cuando voy viendo los postres pelaron estos bichos los dejo 5 segundos libres y le piden todo el menú ay 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 mira calle mira calle el juguito el juguito el juguito el juguito viera que nunca había comido tantos dulces ahorita andamos andando bien eléctrico mira primoyizu uno bien loco como que se han echado un lo vamos a censurar así como que se han echado un no es que la verdad imagínate no tenían nada en el estómago o sea no hemos ni almorzado ni desayunado y yo 2 huevos me había comido comenzó no si comió 2 huevos con pan ahí lo vimos en la prueba y un pan 2 huevos con pan a huevo a huevo 2 huevos ¿Qué ha pasado, tío gordito? Este sí está dulce, he dicho. Te lo da, te lo va. Sigue con el plato. ¡Vuela! Eres una puesta. ¡Para beberte! ¡Está bien dulce! ¡Ese bola! Mira que él come la chupa. ¿Cómo es, vos? ¿Cómo es? Me desperdicia la leche. Si no se la chupa, se la lleva en el pelo. Se lo limpia el plato. No desperdicia nada. ¿Qué ha pasado? Ahí tiene, mira el bocado en la boca. Toque, papasuke. Se está dando sueño, ¿no? ¡Huevos, mamá, yo ando eléctrico! Tenemos un especialista que trae chorizo salteado. Me gusta el chorizo. Vaya bicho, aquí estamos pidiendo ya las pizzas. ¿Qué sería la ruta? ¿Qué sería lo que está acá? Sí. Vaya bicho, ahorita estamos haciendo cuentas para lograr pedir una pizza cada uno. Si Gerson no hubiera podido hacer ese vergo de postre. Hasta para llevar lo hubiéramos pedido. ¡Cabar! Hasta para llevar. Y no hay Gerson diciendo... No, bueno. Ya hice una respalda ahí con el paypal. Este Gerson está diciendo... Deme dos de cada uno. Y después cuando lo vemos, ya no hayamos que hacer con tanto postre. A mí me hicieron miedo. Ahí está el chico postre. Calleja le cabe todavía una pizza. Calleja le cabe esa pizza ahí, ve. Pero bueno... Ya voy a ir al baño para hacer espacio. No sé. No, que ese es el primogismo. El primogismo. El que anda haciendo espacio. El que anda haciendo espacio. No, pero mira. O se están metiendo el dedo para... O está cada uno. Lo que me parece... Es el primer pie. El otro es el limo. Y ya son los otros. El primer pie. El próximo es el otro. El primero. El segundo es el otro. El segundo es el otro. Y esta la 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 la. La 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 la. Y la 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 la. Y la 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 la. Y la 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 pizahora. Lo que viene la pizza. Pueden ver que es... Si me siento cansadito de tanto dulce. Así que... Me voy a dar una dormida en lo que viene la pizza, buenas noches. Ya me metiste en la payacha. La vievo anima, la fresona, queso. Sí, agüevo, agüevo. Ahí está la tuya, ¿ves? Nueva. Nueva. Como ya no estás en el campo. Está brava. Ya te sentís de ciudad, hombre. Este es el primo Gizu. Antes se le caía la cuchara al piso de tierra y solo la soplaba. El primo Gizu lleva dos semanas en la ciudad y hasta se hace colas en el pelo. Madre Gerson, lo dice por vos. Esto es de la ciudad. Vaya babosada. ¿Por quién lo dice? ¿Por quién lo decís, madre? Eso es lo que serían las pizzas. Eso. Y eso sería la de Mozumbe. Y quita esto. La carnívora le gusta. Entonces vamos a agarrar una porción cada uno. Agarramos la misma que tenemos ya rato. Simón. Miren, bicho. Si ustedes vienen. ¿Ah? Porque lo buscábamos una primero. Agarramos esto, todos agarramos. Ah, bueno, bueno. Aquí nos mandamos. Aquí tenemos la pixita. A ver, bicho. Y las partieron en cuatro. Sí. De cuatro. Te salen en parte de allá. Exacto. No se dan, dale. Buenas por aquí. Uy. Están las pizzas rústicas. De una de las pizzas rústicas. De una de las pizzas rústicas. De una de las pizzas de la carne. Y de la carne y de las pizzas. Eso. Es rellísimo. Bueno tío, por allá no aguanto más. Tanta comida. Oí como lo ven, está sumiendo la panza. quiero ver ese 6 me gusta y ese caminito feliz de pelo dormido en instagram ahora de espalda por favor grabate voy ahí voy ahí voy ahí ahí están las moscas ya están mosqueadas todo el peso que pesa muridos en combate pero Calleja se mira bien cómodo se ahoga si te gusta la pizza es una migaja de pizza me cayó la garganta estos bichos me quieren sacar la pizza también cómodo Jaiver hay más allá viene gente viene más gente no seas sinvergüenza levante ya está rebajando aquí toda la pizza porque como dije que vamos a ir a las tortas del show ya está rebajando dale dale ese ejercicio hace ida y vaya por el quinto sueño ya le quitamos la guiada uno dos tres cinco a cinco buenas noches esperate en la esquina aquí me quedo se quedó mira esta papadita les podemos retirar de los que son las sillas hombre ya estuvo ya estuvo ready y bueno bichos así terminamos el video que hicimos aquí en el mirador desde el café y catú hay un mirador que está bastante bonito y si se preguntan por qué estoy haciendo la de uy 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 y si se preguntan por qué estoy haciendo la despedida aquí y no en el café es porque se me olvidó porque estaba tan lleno de azúcar que perdí la memoria así que eso ha sido todo por este video está aquí el primo Jesus y hola papurrito ¿cómo estás? es la despedida ah bendiciones ahí para todas y todos bye aquí Gerson ahí nos vemos aquí nos vemos aquí está practicando de camionero camionero aquí y aquí calleja 503 que bueno una sobredosis de azúcar en su fortaleza así que bichos no olviden seguirme Instagram como Tío Frankie o Bajo que en la descripción les voy a dejar las redes de los bichos así que nos vemos en la próxima